Pablo López es uno de los artistas que cada vez que actúan en el festival Starlight consiguen un llenazo espectacular, y es que como buen malagueño el cantante juega con ventaja, como él mismo confiesa significa una vuelta a casa, y en la cantera marbellí con su inseparable piano al lado se siente como uno más de la familia. Anoche Pablo vivió otro de esos días mágicos ante su público, que no dejó de jalearlo durante toda su actuación. Con el piano como único compañero y apoyado en mil y una de totas y pensamientos compartidos con su público en voz alta, el malagueño fue desnudándose, adentrándose en su yo más profundo y ofreciéndose sin máscaras ante sus incondicionales. Para abrir el espectáculo Pablo eligió la canción Starlight de la banda británica Muse, en claro homenaje al festival. Natural y cercano, el cantante dedicaba unas emotivas palabras a su público incondicional. Ahora,enty states el amaño, en forma una comunicación durante todo su país. Algun Dagmaremos년, Estados Unidos Brasal將 enfrentado al final o segundo